Un 7% de la población busca pero no encuentra trabajo, lo que equivale a aproximadamente unas 160.000 personas en edad laboral, afectada por esta realidad. Con esta perspectiva, el objetivo es crear para el próximo año un total de 10 oficinas en diversos puntos del país, donde los interesados en conseguir empleo podrán acudir para recibir apoyo según autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo. El de crear una red de oficinas de empleo, que es muy importante, que no va a ser una red de oficinas burocráticas que se asienten en la capital o en el área metropolitana, sino que por el contrario esté presente en aquellas localidades más pobres. Tras la firma de convenio con la Dirección Nacional del Plan de la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, las autoridades se comprometieron a regular actividades para la realización de programas para el fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo. El acceso a este mecanismo fundamental, la pobreza, no se va a poder superar si no se garantiza mínimamente la viabilidad, la sustentabilidad de esas familias pobres desde el punto de vista económico, fundamentalmente.